Después de Uguarana, de Lali, de la cuenta falsa de Kicillof, el presidente de la nación, Javier Milei, parece haber encontrado adversarios más reales y de más pesos, como son los gobernadores de 22 de las 23 provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un entrevero con el mandatario de Chubut, perteneciente al PRO, estamos hablando de Ignacio Torres, en torno a la coparticipación, situación que generó la solidaridad del resto de sus pares, a excepción del tucumano Osvaldo Jaldo, también contra Axel Kicillof, por el retiro del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, lo que da un escenario complejo de enfrentamiento del gobierno nacional con casi la totalidad de las provincias. Las provincias en las que estos mandatarios fueron electos, pero también en el Balotage fue donde hizo la diferencia Javier Milei. Nos visita el estudio de Canal Abierto Federico Zapata, él es politólogo, acaba de sacar el libro Los Muchachos Cordobeses, donde aborda la historia un poco de lo que es el cordobesismo, esta versión cordobesa del peronismo, es uno de los editores de la revista Panamá, y codirector de la consultora Escenarios. Así que bueno, gracias Federico, con todas estas cosas, de tener bastante cosas que hacer, que te hayas tomado el tiempo. Es un gustazo que me hayan invitado y les agradezco mucho por eso. Bueno, a ver, ¿por dónde se puede empezar? Y una de las que pensaba era esto último, que hay como una contradicción de legitimidades. Milei dijo, bueno, a mí me votaron para que hiciera esto, ayer de alguna manera le respondí a Kicillof, y antes Torres con un argumento similar exactamente, y a nosotros también nos votaron como gobernadores para defender los intereses de cada territorio. ¿Cómo se resuelve un poco esa contradicción? A ver, yo creo que el marco general de la contradicción es la implosión del sistema político nacional. Ese es el marco general. De esa implosión es hijo Milei, y también son hijos los nuevos gobernadores de la Argentina. O sea, no solamente es Milei el hijo de esta crisis, sino de una nueva generación que toma, digamos, uno por ejemplo recorre la región centro y tenés ahí a Frigero, que es un nuevo gobernador, tenés a Pujaro, que es un nuevo gobernador, y tenés a Sallora, que es un nuevo gobernador. O sea, tenés una nueva generación. Esto presumiblemente podía implicar que, como el sistema iba a tener dificultades a nivel nacional para recomponerse desde arriba, porque está en crisis el poder nacional, los liderazgos nacionales, el Estado nacional, probablemente la recomposición iba a venir desde abajo. Y esa dinámica es efectivamente la que estamos viendo sobre la base de que hoy Milei no tiene un sistema de gobernabilidad, pero tiene poder fiscal, y los gobernadores tienen problemas fiscales y tienen sistemas de gobernabilidad. O sea, que ahí Milei tenía dos opciones, dos caminos. Camino uno, siendo un presidente de minoría, reconstruir una coalición de mayoría sobre los restos de la crisis del sistema político. Camino dos, aceleraba como una suerte de tren a 200 kilómetros y embestida contra los gobernadores, que es lo que queda abajo de ese sistema político, y eso es lo que ha hecho, y eso es lo que estamos viendo. Y eso es obviamente de pronóstico incierto, pero claramente presagia niveles de crisis y inestabilidad muy fuertes, sobre todo si a Milei no le sale el eje fundamental de su plan, que es claramente la inflación. Sí, perdón. Y también donde vemos en estas provincias ganan estos gobernadores, es cierto, ayudados por el desdoblamiento, fueron muy pocas provincias las que votaron con la presidencia de la nación, pero uno veía que los candidatos de la libertad de avanzo, de las versiones locales, que hubo algunas que las desautorizó, Milei a último momento, tampoco levantaban el amperímetro. Sí, él fue claramente, o sea, la crisis de la política nacional, las sociedades locales y nacionales la recortaron claramente, es decir, votaron de una manera en el escenario subnacional y votaron de otra manera en el escenario nacional, porque lo que estaba en crisis era una forma determinada de poder nacional, de Estado nacional, etcétera, que obviamente además es la que explica por qué Milei, aún siendo entre comillas un porteño, tuvo tanto éxito en el interior, digamos, porque lo que está en crisis es un poco ese Estado que se ha recostado sobre el AMBA en los últimos 10, 12 años y que perdió como horizonte geográfico, digamos, desde el punto de vista del desarrollo. Cobos sería el último integrante de una fórmula que no era originario del AMBA, ¿no? Bueno, no, Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner, Néstor Kirchner era de Santa Cruz. No, no, y Cobos después, digo. Y después Cobos, exacto. Pero Kirchner, digamos, me parece que es como la... Pero digo, después vienen todas fórmulas integradas por Ambeños... Sí, 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 de una política que se ha ido desplazando, nosotros hacemos mucho foco en las provincias y eso estaba muy presente. Nosotros dijimos, acá hay un clivaje que claramente si no explotaba ahora iba a explotar en algún momento, pero ha quedado muy desconectada la política. Yo creo que eso tiene una explicación histórica que no quiere decir que sea determinista, pero tiene una explicación histórica que obviamente la explosión del 2001 y todo el orden que se arma en el 2001 con la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires explotara funcionando como una suerte de revólver al Poder Central, que eso es un poco lo que termina ocurriendo, digamos, en el ascenso de Quille, y Quille que era como gobernador, digamos, conocedor de ese poder que hasta ese momento detentaban los gobernadores, tiró la llave al mar de alguna manera y fundó un orden que implicaba, digamos, evitar que la provincia de Buenos Aires estallara, pero digamos que a medida que avanzó el tiempo, sobre todo a partir del 2008 en adelante, empieza a tener como dificultades, empieza a perder como el horizonte geográfico, digamos, del territorio federal y bueno, y eso es un poco la crisis de un orden que obviamente no incluye solamente el quillerismo, que tiene también al macrismo como protagonista, si vos ves de alguna manera lo que se llamaba popularmente la grieta, ese sistema de polaridad entre juntos y el quillerismo, el quillerismo y el antiquillerismo, tenía origen geográfico de alguna manera en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que hoy parecen ser como las, digamos, las ruinas de las viejas coaliciones, del viejo sistema político que se sostiene en esos epicentros geográficos, pero que uno cree difícil que puedan desde ahí tener capacidad para proyectar un espacio nacional con mayor capacidad de contención, vamos a verlo, obviamente, ¿no? Hablaba recién de la implosión del sistema político nacional, que uno lo que ve después de, sí, después del 2003, en general uno ve, digamos, son todos como frentes y que cada versión local de cada partido tiene su particularidad, vemos gente que pasa, digamos, candidatos que pasan de un partido a otro según la elección, según la interna donde le queda más fácil, y los partidos nacionales que serían como federaciones, ¿no? De estos que van juntando por provincias. ¿Eso qué posibilidad de recomposición? O sea, ¿se puede llegar a una recomposición o esto va a ser así y es la nueva normalidad? A ver, yo creo que que el sistema haya implosionado quiere decir que lo que se puede reconstruir del sistema político nacional no necesariamente se va a cortar como se cortaba antes. Es decir, hay liderazgos nuevos del peronismo a nivel subnacional que probablemente busquen otras diagonales porque probablemente el peronismo sea difícil un diálogo frontal de cara al 2000, digamos, al 2025 y 2027. Está en un escenario más parecido al de 1983. va a tener que, me parece que, y me parece que de Juntos pasa lo mismo porque Juntos también implosionó. Hay una parte del PRO que entró a una tensión fuerte con mi ley que parecía como condenado a entenderse. Los radicales quedaron afuera de eso, hay que ver cómo se reacomoda, pero me parece que lo más inteligente para los partidos políticos de cara al futuro, para lo que queda o para, digamos, para no decirle partidos políticos, la coalición, sí, para las fuerzas políticas, para la acción política, para la praxis política es no necesariamente guiarse por los patrones que ya pasaron o por los patrones que nos trajeron hasta la implosión del 2023, sino tener como cierta creatividad o digamos, o capacidad innovativa para pensar diagonales que probablemente son muy rupturistas pero que te permiten un diálogo más amplio o la posibilidad de construir nuevas mayorías que ese es el gran desafío. Y el otro día vimos el primer comunicado que era, se firmaba como Provincias Unidas del Sur donde ahí tenías no sé, peronistas como Siloto, bueno, del PRO, estaba Torres, está Vidal, Figueroa que en realidad venía al Movimiento Popular Neuquino en estos pases que hablábamos antes. Una fuerza provincial, digamos, le hace. Un sindicalista, Vidal, un sindicalista. Vidal, Beretilnec, un localista. Un localista, me pareció ahora Figueroa. ¿Qué posibilidad hay también de que se vaya como regionalizaciones del país? A ver, eso depende de la praxis política y todo lo que eso implique, digamos, evitar la descomposición del Estado Nacional, esto suena un poco tremendista, pero yo creo que hay que empezar a hablarlo, bienvenido sea. Entonces, si los gobernadores patagónicos para proyectar su acción política construyen una federación, bienvenido sea. Si los gobernadores del centro hacen lo mismo, bienvenido sea. Son como geopolíticas que se van armando, que lo que van haciendo es, digamos, evitar que la discusión se torne tan provincialista, tan parroquialista, que eso a mí me parece hoy, en el contexto de una crisis del poder nacional, del patrón de acumulación nacional y de lo del liderazgo nacional, es un peligro, digamos. Entonces, me parece que toda acción política que implique niveles de articulación, primero regionales, para después pasar a lo nacional, bienvenido sea. Por eso decía un poco que yo creo que si el sistema tiene una modalidad, una morfología de recomposición en esta situación que está viviendo la Argentina hoy, me parece que va a ser más desde abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Cuando vos decías desde abajo, hacia arriba, planteabas desde las provincias o desde los gobiernos provinciales hasta... ¿Y qué lugar tiene, digamos, el más abajo, digamos, la base, la gente de a pie, el pueblo? Bueno, yo te diría hoy, fundamental, porque además, porque el gran desafío que supone reconstruir el sistema político hoy es prácticamente volver a la sociedad civil. O sea, el sistema político, lo que hemos visto, esta suerte de implosión, uno de sus ejes es la autonomización de la elite política de la sociedad civil, de lo que ocurrió en la sociedad civil, eso que Millet le llama la casta, que viene de España, digamos, lo usó Podemos, él lo trae la Argentina, pero que, obviamente... Es que tiene un basamento en algunas cuestiones de la realidad, ¿no? Tiene un núcleo de verdad histórica, o sea, hay que agarrar el guante de Millet. Agarrar el guante de Millet implica que la política para poder reconstruirse tiene que volver a ir hacia la sociedad, volver a incorporar gente de afuera, volver a incorporar trabajadores, volver a incorporar trabajadores nuevos, la nueva economía, volver a incorporar profesionales, empresarios, o sea, hay un proceso ahí de enriquecimiento que tiene que hacer la política justamente para poder salir de ese encapsulamiento de, digamos, de 20 años que tiene, que es la que, de alguna manera, la ha llevado o ha permitido que un outsider, probablemente el mayor outsider de toda la historia de Occidente, porque es una persona que no tenía casi... Debe ser la carrera política si uno piensa más rápida... Meteórica. No, si uno piensa es de la primera vez que se presenta una candidatura a que llegue a presidencia de la nación, debe ser la más rápida... Por eso está tan en la palestra a nivel internacional, o sea, hoy a nivel internacional tiene un nivel de atención tremendo, porque es una suerte de laboratorio, no solo por su radicalidad ideológica, es probablemente el más radicalizado de todos los outsiders, sino porque también probablemente es el más outsider de todos los outsiders, o sea, no tiene partido, no tiene estructura de gobernadores, no tiene como en Brasil el poder militar, no tiene como en Estados Unidos el poder republicano, es una figura absolutamente extravagante, pero eso habla, en el fondo, del nivel de autonomización al que debe llegar a la elite política, que la sociedad elige a una persona tan, pero tan radical para poder aplicar, digamos, como dice, la sierra, digamos, la motosierra, la motosierra en la política, me parece que hay justamente esto que vos estás marcando, es desde abajo y es hacia la sociedad civil, me parece que hay que volver a esa dinámica para que la política de nuevo tenga raíces en las problemáticas reales de la vida y no solamente en problemas que hablan solamente de la clase política. Volviendo al tema a lo que hablábamos antes de las posibilidades de regionalizaciones, ¿ahí cómo puede jugar la provincia de Buenos Aires? Bueno, la Patagonia entiende que tienen problemáticas en común, idiosincrasias en común, el norte lo mismo, el no, el nea, la provincia de Buenos Aires que es como un país en sí mismo que tenés, no sé, el conurbano, el mar, la pampa, la puerta a la Patagonia, ahí, y con Kicillof, que es aquí en el gobierno, pareciera señalar como la mancha venenosa que por las historias estas de la grieta, todo, da con ese rol, ¿no? Sí, a ver, es claramente, digamos, es paradójicamente la provincia que, digamos, en la que termina refugiado el corazón de la época que es el kirchnerismo y paradójicamente también una de las provincias con más necesidades de reconstitución, de creatividad, porque claramente es una provincia como decimos donde conviven asimetrías muy profundas, prácticamente un 37, 40% de la población argentina, o sea, tiene una demografía en una geografía muy chiquita, una demografía muy amplia, entonces, es claramente una provincia fundamental en cualquier recomposición de la política nacional, ahí obviamente que, así como en el resto de la recomposición nacional, tiene que haber mucha cabeza, mucha creatividad, es como un momento prácticamente artístico que tiene la política política hoy, me parece que en la provincia de Buenos Aires va a pasar un poco lo mismo, es una provincia que, digamos, las recetas me parece que le han servido hasta hoy, son recetas que están un poco en cuestionamiento, son esta idea de llevar un gobernador porteño, ponerlo allá, que trate de gestionar ese monstruo tan difícil de gestionar, con intendentes que son como cuasi gobernadores, bueno, la pregunta es, ¿se puede pensar la provincia de Buenos Aires de otra manera, o dicho de otra forma, si uno rediscute el patrón de desarrollo a nivel nacional, ¿cuál podría ser el aporte o el rol de la provincia de Buenos Aires? Claramente, todos entendemos que es fundamental, bueno, y hay obviamente que es donde tiene que intervenir la política, hoy ha quedado junto con la ciudad de Buenos Aires como el reducto donde se han refugiado los corazones de esas coaliciones, yo creo que las dos para sobrevivir van a necesitar hacer esfuerzos de invención muy grandes, no solamente escribir una nueva canción, sino procesos de renovación de su dirigencia muy profundos, de acercamiento a la sociedad civil, no va a alcanzar con que los chalchaleros toquen alguna del aliexpósito, digamos, o sea, va a requerir algo mucho más profundo, y bueno, está abierta la jugada, le pasa un poco lo mismo a la ciudad de Buenos Aires con la jefatura de Jorge Macri. La última, y volviendo a la coyuntura más cercana, hubo un fallo del Tribunal Federal de Rawson, en tanto el pedido de la presentación que hizo Ignacio Torres, que, bueno, donde insta que el gobierno restituya esa parte de la coparticipación, ahora están pidiendo un persaltum a la corte, lo veíamos antes de empezar esta entrevista. ¿Qué rol juegan, digamos, lo que es la justicia federal, los juzgados federales asentados en provincia, en estas dicotomías, ¿no?, de provincia, gobierno central. Bueno, el rol va a ser, ellos tienen un rol institucional, que es lo que Milel le está costando entender en estos tres primeros meses, digamos, ¿qué quiere decir que está costando entender? Quiere decir que, como decíamos, es un tren a 200 kilómetros que va contra los gobernadores y los gobernadores tienen dos opciones, o son vagón de ese tren o el tren nos pasa por encima, serían tres, o también le plantean una discusión, probablemente no en el terreno de la opinión pública nacional, porque en la opinión pública nacional hoy de los pocos liderazgos que existen es Milei, y eso es cierto, por eso avanza con esta velocidad, es un aceleracionista, digamos, pero sí en el terreno de las instituciones, y las instituciones son el Congreso y son la justicia. Entonces, los gobernadores lo van a llevar a Milei al terreno de las instituciones, y para intentar a Milei llevarlo al terreno de la política, es decir, que ponga un freno y que genere algún espacio, digamos, de negociación, incluso con la posibilidad de una agenda de reformas que se puede consensuar, lo que le están diciendo es, esto no lo puedes manejar vos apretando un botón solamente a tu voluntad llevándote puesto todo, porque obviamente le van a hacer presentaciones judiciales a los gobernadores, le van a hacer presentaciones judiciales a las entidades sindicales, a algunas empresariales, digamos, y Milei, si de alguna manera no recapacita, lo que le va a pasar es que una política sin resultados, como la que está teniendo, que es una política muy agresiva en la discursiva, pero sin resultados, es una política de batalla cultural de nuevo, o sea, está haciendo una especie de troquismo de derecha en el Estado, que mientras tenga apoyo de la sociedad, digamos, lo va a poder sostener, probablemente con una hiperpolarización peligrosa para la Argentina, peligrosa para la Unidad Nacional, pero cuando eso se termine, o si eso llega a tener una crisis, o llega a pisar una cáscara de banana, y eso se termina, bueno, va a tener problemas mucho más serios de estabilidad política, esto lo hemos visto en la historia con Color de Melor y con otros casos, entonces, lo que estamos viendo es eso, los gobernadores tienen sus herramientas, el Congreso y la Justicia, y eso es lo que van a tratar de hacer valer en un régimen democrático como en la Argentina. Bien, Federico, te agradecemos mucho por haberte acercado acá a Canal Abierto, y bueno, será hasta la próxima vez. Encantadísimo, un placer, gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!